Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El tema de hoy es un tema que considero muy importante, especialmente para nosotras las mujeres, y es que el mes de octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer del seno. Y el rosado es uno de los colores que se usa en este mes para apoyar esta causa, y es por eso que estoy vistiendo de rosado, no se puede distinguir en la cámara. Se dice que octubre es el mes rosa, van a haber muchos lacitos y muchas cosas promoviendo apoyar esta causa, y es por eso que este mes de octubre trato de usar un poquito más de rosado, aunque no sea mi color favorito. Bueno, y quería traerles este video para darle un poquito más de información sobre el cáncer del seno. El cáncer del seno es la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. El primero viene siendo el cáncer del pulmón. ¿Y qué es el cáncer del seno? ¿Y qué es el cáncer de seno o el cáncer de mama, como también se le conoce? Es el crecimiento de células malignas en el tejido mamario. Los tejidos forman partes de los senos y otras partes del cuerpo. La acumulación de células forma una masa, la cual llamamos o conocemos como tumor. Y nos debemos de preocupar de los tumores malignos. Esto puede costarnos la vida, poner nuestra vida en peligro. En la caja de información, aquí debajo les voy a dejar los factores de riesgos y las posibles causas del cáncer del seno. Por cuestión de tiempo, es una lista un poquito larga. Y por cuestión de tiempo, mejor se la escribo y se la dejo abajo en la caja de información. ¿Cuáles son los síntomas? Al principio, no causa ningún síntoma, pero cuando el tumor crece, puede sentir cambios en los senos. Como por ejemplo, cambio en el tamaño del seno, engrosamiento. Cambios en la piel del seno, se puede poner arrugada. Cambios en el pezón, se puede sumir hacia adentro. Secreción en el pezón, puede botar un fluido. Y cuando está muy avanzado, hasta sangre. También cambios en la piel del seno, alrededor, en el pezón. En la areola, se puede poner la piel escamosa, roja o hinchada. De acuerdo con la Asociación Americana del Cáncer, 90% de las mujeres a las que se ha sido diagnosticada con cáncer del seno, no han tenido un historial de enfermedad en sus familias. Y es por eso que la detección a tiempo es muy importante. La detección temprana puede salvar su vida. Su médico puede examinarla, pero usted es responsable de su cuerpo y conoce su cuerpo. Por eso es muy importante hacerse un autoexamen mensualmente. Para darse cuenta, se siente algo y nadie más que usted conoce, conoce su cuerpo. Hay mujeres que sienten dolor y no van al doctor porque no tienen seguro médico. Inaventablemente, eso es muy frecuente en las mujeres hispanas. El Instituto Nacional del Cáncer ofrece asesoría gratuita en español para todas esas personas que lo necesiten. Aquí debajo le voy a dejar su sitio del website y también un número 800, que es un número gratuito, donde le pueden brindar ayuda, más tutoría y le pueden contestar algunas preguntas. También le pueden ofrecer información sobre dónde pueden ir a hacerse una mamografía gratuita o a un bajo costo. La mejor manera de detectar el abultamiento en los senos es haciendo tres cosas. La primera es hacerse una mamografía, regularmente empezando después de los 40, visitando a su doctor y por último, haciendo un autoexamen cada mes. De las tres, para mí la más importante es haciéndose un autoexamen cada mes. A veces preguntarán, ¿cómo me chequeo? Bueno, es muy simple. Podemos comenzar. Párense frente al espejo, frente a un espejo, obviamente sin blusa, con la parte de arriba expuesta. Y mírense los senos. Pueden hacerlo con los brazos levantados, con los brazos así en la cabeza, con los brazos en la cadera. Y simplemente mírense para ver si ven algo diferente, si ven algún abultamiento. Puede ser uno más grande que otro. Y comiencen a mirarse con frecuencia para así ir detectando algún cambio. Otra manera de hacerlo es acuéstese en su cama, arriba de una almohada y va a colocar su mano izquierda detrás de la cabeza y con su mano derecha va a palpar su seno izquierdo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a usar los dedos centrales, estos tres dedos, y con la yema de los dedos van a comenzar a palpar todo el área alrededor de su seno izquierdo. También no se olviden de palpar también el área de las axilas. Y todo esto es en la comodidad de su hogar, en su casita, mensualmente se puede haciendo estos autoexámenes usted mismo. Y luego que se den esos movimientos circulares y palpando alrededor del seno, también exprima un poco el pezón para fijarse si hay alguna secreción o algún líquido. Suavemente para que no le vaya a doler. Hagan lo mismo entonces con el seno derecho. ¿Ok? Es muy fácil de hacer. Ya si sienten algo raro, entonces pueden visitar a su médico. Otra cosa que les quería dejar saber, también eduquen a sus hijas si tienen niñas. Yo tengo una de 19 años y desde muy temprana edad también la he enseñado a que ella misma se haga su autoexamen. Al principio yo comencé haciéndoselo yo y luego con la misma mano de ella comencé, cuando estaba enseñando, comencé entonces a enseñarle. Le ponía la mano de ella y la mano arriba mía y comencé a enseñarle a hacerse su autoexamen para que si, si Dios no quiera, algún día haya algún daño, ya sepa de qué, espérate, eso no estaba ahí el mes pasado o hace dos meses. Por eso es muy importante mirarse en un espejo, chequearse y usar sus manos. Nada de bien mejor que usted conoce su cuerpo. ¿Ok? Para mí este tema es muy importante y quería aportar un granito de arena haciendo este video y dándole un poquito de información. Obviamente el tiempo, no puedo explicarle todo porque el tiempo es corto aquí en YouTube, pero sí aquí debajo en la caja de información les voy a dejar más información donde pueden conseguir ayuda gratuita. Para realizar este video les tengo una sorpresita. Les quiero regalar a una de ustedes algo que las ayude a acordarse, hacerse ese autoexamen mensualmente. Esto es algo que estoy inventando, no es nada que estaba preparado, pero los cosméticos, la tienda Ulta, no sé si ustedes los conocen, aquí en los Estados Unidos hay muchas, están haciendo, por cada donación, están regalando un vaso que es este. Entonces están regalando también un vaso que es de café, es como un termo, y también tienen un estuche como para poner el maquillaje vacío. Entonces quisiera regalárselo a uno de ustedes. Yo di mi donación y compré este vaso, este es el mío, pero voy a comprar otro más, otra cartera o estuche de maquillaje para regalársela a una de ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente las reglas de concurso, igual que la anterior, tienen que estar suscritos a mi canal, también tienen que visitar mi página de Facebook y darle like a la página. Déjenme un mensaje aquí debajo de este video, poniéndome su nombre y qué significa para usted este mes de octubre, cualquier comentario en referencia al cáncer de mama, cómo ustedes podrían aportar, o si hacen algún evento, si participan en alguna caminata o algún evento público. Este mes está, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde quiera que uno va, hay diferentes eventos, hay caminatas en las tiendas, cuando uno va a comprar las bolsas son rosadas, todo el mundo tiene un lacito rosa o se viste de rosa. Así que es un mes muy importante aquí y creo que el día se celebra el 19 de octubre, si no me equivoco. Pero bueno, otra cosa muy importante que les voy a pedir es que hagan de este video su favorito y si tienen alguna hermana, alguna, su mamá, tía, sobrina, cualquier persona, pásenle en este video. Bueno, igualmente, bueno, mis amigas de YouTube, esto para mí es muy importante y quiero crear conciencia, quiero ayudarle a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden, dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Gracias!